Y bien, damas y caballeros, nos encontramos con un grupo grande de migrantes, un grupo grande de migrantes que va a cruzar ahorita. ¿Cuál? ¿Tú quién eres, güey? ¿Eh? ¿Tú quién chingados eres, pendejo? A mí no me estás chingando la verga. Me vale verga, a mí no me estás chingando la puta verga, pendejo. ¿Quién chingados tú crees, hijo de tu puta madre, eh? Me la pelas, puto. Ahí viene más gente, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Este quién es? Ahorita lo mando a levantar con la Guardia Nacional. ¿Quién chingados te crees, pendejo? Damas y caballeros, es que estaba uno en bicicleta que diciéndome. Sí, pero no me la pelas. Es independiente, ¿no? Sí. Ya está cruzando un grupo grande, aquí van a cruzar, aquí donde bajan, donde bajaran las caravanas. Vénganse hasta acá, pasando media cuadra. ¡Vente, vente! Ah, bueno, pero no le das. ¡Pero salte, salte! Tengo que cerrar, dale. ¿Quiénes son esos, güey? ¿Eh? Bien, damas y caballeros, pues vamos con un grupo grande de emigrantes. No se preocupen, yo no digo nada, ¿eh? Yo soy reportero. Pero no grabe. No, tengo que grabar, amiga. No pasa nada, no es en vivo. Es grabado, o sea, lo voy a transmitir más tarde. No se preocupen, ahorita nadie lo está viendo. Esto es grabado, se los prometo. ¿Se van a tratar de cruzar por aquí? ¿De dónde son? ¿Venezuela? ¿Qué onda? ¡Ya no llegaron, cabrón! No, por dónde no. Ahí están sus cosas, sí. Buenas, buenas. Por el río Bra... ¿Usted lo pasó ahorita? Yo fui a grabar, nada más que fue... Es lejos, es por allá por... Es por allá arriba, ¿verdad? Aquí te van a pescar, aquí está todo cerrado, amigo. Aquí no van a poder pasar. Aquí te van a disparar, carnal. Necesito que se pueda ir para el puente, para allá. Te lo estoy diciendo, por allá fue el puente, nosotros vamos a caminar directo para arriba. Porque, mira, allá no hay cerca, y aquí se hay cerca, el perro. Mando, ya pagamos, que nos den la libertad, ya. Mira. ¡Ey! ¡Aca estoy! ¿Eh? Ah, ya. Es prensa, son reporteros, no se preocupen. Mira, mira, escúchamela, escúchamela. Mira, 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 háganlo por los niños, mira, háganlo por los niños. Si quieren pegar, háganlo para abajo del puente, carnal. Yo los dedico de abajo del puente, yo los llevo y les llevo por dónde cruzar. Mando, yo no me voy a hacer nada. ¿Quién es? No, 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 no. ¡No! Mientras no, ¿por qué te están todo cagados? Vienen conmigo, y hay otro reportero de mi visión allá, así que nadie les va a poder hacer nada. Mientras andemos nosotros aquí, nadie les va a poder hacer nada. ¿Por qué van a ir, carnal? Pues diles tú, yo no sé, yo no puedo decirles, estamos... Mira, van a darle para abajo del puente. Se quieren cruzar por allá. ¿Por dónde? Por allá, por el puente. ¿Quién les quitó la plata? ¿El de la baica? Sí. Fíjate. No, ya me iba a pelear yo a vergasos con uno que vive en bicicleta, el coyote. Me dijo, baja el teléfono. Y me dijo, ¿qué puto? Y me le fui encima en bicicleta. No nos puede, este... ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo andamos? Nada, nada. Ahí está. ¿Eh? Claro. Sí, no, ya sé. Claro, porque aquí está. ¿Se llevó una señora un día? Pues... ¿A qué es lo que va a pasar? Que les van a disparar a más. Sí, aquí no los van a dejar entrar. Si ustedes creen que se van a poder entregar aquí, aquí no se van a poder entregar. Aquí les van a disparar gases. Al demorado ya le dispararon mucho. ¿De dónde son ustedes, amiga? Colombia, colombianas. ¿Ustedes? ¿A mí en Colombia? ¿Ustedes? ¿Colombianas? Porque es que eso ahí está bravo. Por ahí, por ahí. Por ahí. Si les gusta cruzar, vay por el cuente. Vamos con el cuente. Y yo les dirijo para donde les vaya. Vamos, vamos, vamos. Evito, me voy a cobrar. No, no, vámonos. No, cierran. Empiezas tristadas. Toda la mierda que traíamos nos recortan. Yo voy a ir a tu corazón. ¿Tú de dónde eres, amigo? Venezuela. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Les quitaron el dinero? ¿Los coyotes estos? ¿El de la bicicleta o qué? Sí, todo. ¿El teléfono y el dinero? Ahorita vamos a ver si los podemos encontrar. Ya sé quién es, lo tengo grabado. Vamos a ver si podemos encontrar a este tipo de la bicicleta. Jefe, pero escúchame, ¿qué nos garantiza usted sin grabarme? ¿Qué nos garantiza usted que nosotros vamos a caminar? Nosotros vamos a pasar por el lado de esa gente y nosotros no... Yo los voy a seguir por lo menos unos 10, 20 metros. Y mis compañeros, pues yo creo que también. Sí, no, pero tengo que venir por el carro y nos vamos a ir detrás de ustedes. Atrás de nosotros. Sí. Vágalo, vágalo, estos vagos nos salieron vivo y todo. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mira, está muy indeciso, mamá, ahí sube. ¿Qué le dijo? 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 ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pero independientemente, deja tú lo hondo. El problema es que llegas al otro lado y te van a tirar gases. Con niños y todo. Con niños y todo, mija. Ustedes tienen que pasar con migración americana, nada más. Van a entregarse con migración americana. Se me dijo el parcero. ¿Dónde van? Arriba. Sí, es que usted sabe. Vámonos. Vámonos, ya nos quitamos. A él le dispararon gases hace dos, tres días. Al demorado. O sea, yo le saludé a la niña, a mi hermano. Yo no voy a poner a... Nadie te va a hacer nada. Eso sí, de aquí a allá, nadie te va a hacer nada porque venimos nosotros. déjenme decirle damas y caballeros que ellos tienen miedo a los pateros a los polleros independientes que les quitaron los celulares les han quitado el dinero también, la ropa las pertenencias personales y pues sí, 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 claro bueno, pues él es mi jefe Francisco Codos de la edición y vienen entrevistando a los dirigentes si quieren apoyar un poquito más de que la gente se moviera o hubiera un control de que quién va a trabajar, quién no va a trabajar y quién va a hacer daño yo creo que sería mucho mejor amigo amigo ahorita que vienen las elecciones de Estados Unidos ustedes están apresurados para poder cruzar amigo realmente nosotros lo que estamos buscando es para nuestra familia tenemos más de más de más de cinco meses siete meses esperando la cita y nosotros lo que deseamos es cruzar los Estados Unidos porque Estados Unidos nos brinde una seguridad y nos brinde una estabilidad ¿cómo les ha tocado la situación aquí en México? de verdad que México se ha portado muy bien con nosotros no podemos decir que 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 México sus habitantes han sido malos con nosotros porque han sido muy generosos pero ellos también nosotros consideramos que también hemos sido un poco faltosos porque no consideramos lo diplomático que tienen ellos los acuerdos que tienen con Estados Unidos pero nosotros buscando solamente el futuro de nuestra familia es lo que realmente imprimimos las leyes haciendo estas cosas claro bueno listo gracias tu nombre mi nombre es Eduardo Eduardo gracias Eduardo pues bueno damas y caballeros hoy me tocó trabajar con Univision pues obviamente desde el momento en que grabamos a los migrantes que fueron prácticamente agredidos por parte de los soldados de los Estados Unidos con gases pues vino este equipo de Univision Francisco Cobos quien es mi jefe directo en Univision allá en Miami y él es James el camarógrafo entonces venimos con todos los migrantes para protegerlos porque los coyotes o los polleros individuales llévalos hasta allá súbete adelante de ellos sí para grabarlos ahora es dale aquí vamos aquí vamos sí no 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 nos vamos vamos enfrente de ustedes dale en el 6 sigan grabando dicen porque tienen miedo tienen miedo que los coyotes les quiten las pertenencias gracias bueno pues aquí los estoy grabando por el espejo ahí vienen y viene James el camarógrafo de Univision grabándolos para que obviamente pues no les pase nada ellos se sienten protegidos cuando vamos los reporteros detrás de ellos déjenme decirle que los polleros le quitaron todas las pertenencias pero este es el pollero que se los va a dejar gratis se acordarán ustedes de este muchacho pues es más un poco más noble vean ahí les está diciendo que por acá se van a ir por el callejón aquí nos metió por un lugar por abajo se van te los vas a llevar está bien se los va a llevar por abajo muy estratégico el muchacho para que no llamen mucho la atención buenos días caballero se los va a llevar por toda la orilla para que no llamen la atención por aquí por la carretera de nada impacto visión impacto visión yo lo seguía usted me seguía y ya no sí me quitaron el teléfono robaron el teléfono sí me dijeron caray para allá para abajo se van a ir por toda la orilla por toda la orilla del río si usted es el que grabó a los emigrantes es correcto si en youtube estoy te vas a ir por aquí james dale ahí voy para allá para el puente 2 sí mira ahí va este grupo grande este grupo grande somos la voz del migrante mostramos al mundo la cruel realidad te compartimos historias alegres o tristes siempre es la verdad vienen de muchas naciones a esta frontera que quieren cruzar por su sueño americano arriesgan la vida es la realidad impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook y un richie te informará impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook y un richie te informará impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook y un richie te informará y un richie te informará robos abusos sonrisas y llantos los privan de su libertad extorsión también humillación en todo el camino que te impactará alegres alegres historias me ponen el destino que vale la pena contar con fe esperanza y angustia confiando en dios ellos lo logrará haitianos y venezolanos también colombianos intentan llegar hondureños guatemaltecos salvadoreños y muchos más impacto visión impacto visión impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook un richie te informará impacto visión impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook un richie te informará impacto visión somos la voz del migrante mostramos al mundo la cruel realidad te compartimos historias alegres o tristes siempre es la verdad vienen de muchas naciones a esta frontera que quieren cruzar por su sueño americano arriesgan la vida es la realidad impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook un richie te informará impacto visión impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook un richie te informará impacto visión impacto visión nos encontrarás en redes sociales en youtube y en facebook impacto visión Enrici te informarás Robos, abusos, sonrisas y llantos los privan de su libertad Extorsión también, humillación en todo el camino que te impactará Alegres historias me ponen el destino que vale la pena contar Con fe, esperanza y angustia, confiando en Dios ellos no lograrán Haitianos y venezolanos, también colombianos intentan llegar Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y muchos más Impactovisión, nos encontrarás En redes sociales, en Youtube y en Facebook Bueno pues siguen, siguen caminando Siguen avanzando estos migrantes, son de diferentes nacionalidades ¿De dónde eres tú mi amigo? ¿Por dónde va él? Yo no sé mi amigo ¿De dónde eres venezolano? Saludos, ¿para quién mi amigo? Para mi mamá, lo que te amo es verga, oíste Todo esto es por vos, para que sepáis ¿A qué parte de Estados Unidos vas? Para Texas ¿Para qué parte de Texas? Houston Houston, Texas Dios los bendiga, cuídense Amén Saludos para mi mamá Saludos Saludos ¿De parte de quién? ¿Cómo te llamas? Emanuel Emanuel, ¿tú? Emanuel Los dos Emanuel Sí José me llamo yo José ¿Por qué? ¿Por que lo puso? Os dos y el nombre de ustedes ¿er Wideamm Los diezdaneos Aquí tenemos solicitudes Pues bueno, por acá Por allá van todos Y por acá vienen otros Otros migrantes Allá van Y acá vienen más Estos son haitianos Estos traen más billete Estos traen más dinero Porque traen hasta maletita De acá moderna Y toda la cosa Sí, vámonos Ahí está la Guardia Nacional de Texas Los viene siguiendo muy de cerca Vamos a ver Es mucha gente la que viene Es un grupo de gente bastante grande Vea usted Pronto no Ni a la hora ahí para la niña No tiene ¿Cómo? No traigo amigo No traigo nada Sino con todo gusto Un tarrito por algo para la niña No tiene Miren, aquí ya se juntaron Las dos lanchas En estos momentos Los están siguiendo Están cuidadosamente Siguiendolos Allá va mi compañero James ¿Qué tal damas y caballeros? Aquí vamos ¿Qué tal damas y caballeros? Bueno, pues parece que nos van a cruzar por acá A estos migrantes A este grupo grande de migrantes Estamos corriendo Hacia el río Bravo Ya nos hemos acercado Hasta acá está el río Vea usted Se van a venir por acá Aquí hay un caminito Por donde se vienen Estamos a la orilla del río Se iban a traer hasta acá Los migrantes Para cruzarlos por aquí Vea usted Ya no sabemos todas estas Rutas Ah caray No te la araña En pleno Ruta de evacuación Aquí igual hay cerca Pues dicen que los iban a cruzar por allá Oiga, fue tremendo El alboroto que se hizo Oiga Muy fuerte el alboroto Aquí cruzan mucho Mire Mire usted Estamos esperando a los migrantes Amas y caballeros Estamos aquí en el monte Estamos aquí en el monte Me estacioné por allá Y entonces Se supone que venían para acá Allá vienen Allá vienen Por allá vienen Ándale Yo pensé que se los iban a traer por acá Oiga Vea usted Ahí viene el guía Pues el guía es ese muchacho Con el que platicamos la vez pasada ¿Se acordará usted? Oiga ¿Se acordará usted? vienen corriendo, se vienen apresurando vea usted no me grabé, que le di a mi mamá que iba para la siena y estoy aquí, mira le quisiste llenar y no me grabé, que le di a mi mamá que iba para la siena y te voy a ir Gracias. 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 Fueron a checar otro punto para ver si van a poder cruzar. Por lo pronto yo estoy aquí, escondidos con toda la gente. Estamos justo. Ahí están mis compañeros de Univision. Vea usted. Allá está nuestro amigo James. Está abajo. Estamos escondidos en estos eventos. Acaban de encender un cigarro. Por lo que veo, todos están nerviosos. Todos están en silencio. Y ahorita, pues, las lanchas de migración fueron completamente evadidas. No los han visto. Andan buscándolos. Ya que se perdieron completamente entre las... Entre el monte. Vea usted. Esto es lo que está sucediendo, damas y caballeros. Nos encontramos justo en el monte. En medio del monte. Solamente nosotros le llevamos hasta sus pantallas lo que está sucediendo realmente. Aquí, a través de Impacto Visión. Y, por supuesto, en la cadena hermana Univision. El señor Cobos. Francisco Cobos. Se encuentra aquí también. Y esta voz, prácticamente, pues, allá están. Allá van pasando. Y aquí, obviamente, no nos detectaron. No nos detectaron. Pasaron los de la lancha de migración. Y este es el tramo que tienen que hacer los migrantes. La mayor parte de los migrantes que tienen que cruzar hacia los Estados Unidos. Este es el camino que están tomando ahorita. Y están haciendo acciones para evadir a las autoridades. Allá viene otra lancha. Podemos escuchar otra lancha. Estamos justo a la orilla del río. Nosotros, vean ustedes. Están todos sentados. Callados. Esperando. Ahí está la cámara de Univision. Y estamos esperando para ver qué van a decidir. Vean ustedes. Están sigilosamente guardando silencio para evitar ser detectados por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Y bueno, nosotros vamos a acompañar hasta que crucen. Al parecer, la lancha siguió de frente sin ser detectados. Estamos, pues, básicamente escondidos en un huiquito donde no se ven. Gracias a todas las plantas que hay. Y por supuesto. Pues ya estamos ahorita sigilosamente esperando al guía a ver qué es lo que les va a decir. A ver qué instrucciones les va a dar. No sabemos si les va a ordenar cruzar por aquí o van a tratar de cruzar por otro lado. Estamos guardando silencio. Estamos tratando de hacer el menos ruido posible para no ser detectado por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Ya que las lanchas de inmigración están constantemente pasando. Están resguardando la frontera, vigilándola 24 horas al día, 365 días al año. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Véganse. Vamos a manchando. Gracias. 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 Ya parece que ya los descubrieron. Ya los vieron. Vamos siguiendo el camino. Ya se fue el guía para para distraer a los de la lancha. Ya le está indicando indicaciones de que se vengan por este lado. Y vamos mis compañeros. Univision y su servidor. Vamos atrás de ellos siguiéndolos. Vamos los de los dos de los otros. Y vamos apoyándonos. Vamos. Vamos. Allá está abajo. Allá está. Ya van corriendo para ir a todos. Aquí vanos. Aquí vamos todos. Oiga, pues ha sido un largo día. Y andamos cansados. Andamos por el monte. Muy retirados. Mira, allá se está brincando aquel. Allá viene. Allá van caminando. Allá van caminando. Por esta brecha. Vamos a caminarle. Pues bueno, nos estamos adentrando un poquito al monte. Para ver que parece que se van a esconder un ratito. Aquí se van a guardar un ratito. Me ando metiendo aquí. A ver. Ay, ay, ay. Déjame te lo cuido. Dale, espérate. Ahí puedes. Dale, cómodos. Listo. Listo. Así vean que yo caigo en ese río. Ya. Listo. Listo. Muchos cadillos Perfecto, muy bien Es la primera vez que captamos en cámara este tipo de actividad, damas y caballeros En donde uno de los polleros pues coopera Me voy a regalar un poquito de agua Ya mandan ahorita a los americanos Ya van a recortar unos parvadas que quieren que toquen los americanos Ahora creo que hay ahorita la mejor Ya los andan buscando las pistas Migración americana Mejor digo, sentados Todos pueden lograr Me voy a regalar un poquito de agua ¿Quieren ir? Espérate, déjame Así como eso, pasan muchísimas cosas más Intento de secuestro Ah, en el tren también En el tren también te roban Lo mismo, seguridad del tren Te roban también Nosotros salimos corriendo y mira Rasguñada Porque nos robaron en el tren Bueno, a ese pana y a mi Nos soltaron disparos y todo ¿Les dispararon? Sí, claro Nos dispararon Y después los llevaron todos Nos quitaron los pobres Nos llevaron al tren, ¿verdad? Y habíamos como 20 Todos, a varios salieron corriendo Y a ese nos pidió el bolsito, encargado Y estaban todas sus pertenencias Todos sus papeles Pasaporte, cédula, todo lo mismo Y todos se los llevaron, esos perros Y de todos se los llevaron Y pasaporte, cédula, el teléfono Todavía el loco nos grita y nos dice Bueno, obviamente eso es su trabajo Pero igual, tampoco tiene que robar a las personas Nosotros dijimos, somos inmigrantes, somos inmigrantes Y por qué chingadas corren y tal Pero que cómo no vamos a correr Si se bajó de una vez apuntando a uno Claro Cuando fuimos ya se habían ido corriendo Ya se fueron corriendo, sí Ya se habían llevado todo Bueno, Liam, le pido Y así como eso Muchas mujeres también pasan por cosas feas Sí, ¿verdad? Mujeres que, los locos esos que se meten Porque usted sabe que hay piratas Pero hay piratas del tren Los locos se sumen con el tren madurísimo Se suben y lo ponchan En perna del desierto O sea, lo paran Lo ponchan, claro A los que paran el tren Automáticamente la gente que está ahí ya se ha ido Y le roban todo Obviamente A nosotros nos trataron de robar en el tren Ahí le quitaron a él su primer teléfono Ajá, el primer teléfono ¿Verdad? No pasó nada Se fueron Después, ya llegando aquí a Moncloa Nos agarró fue la seguridad del tren Como le estoy diciendo Ah, sí, los de Ferromex Los guardias de Ferromex Esos son unas ratas Llegó en la camioneta y se bajaron de ahí En pistola No se muevan, no corran El loco se baja Y se ensaña con aquel pan y conmigo Se ensaña con nosotros Y comienza a alumbrar Y le dicen a él que se baje Y el loco le dice Ya va que me estoy poniendo los zapatos En lo que se está poniendo los zapatos La agarra con otra persona Y deja de apuntarlo a él Y el que me estaba alumbrando a mí Comenzó a alumbrar el piso A lo que el loco se descuido Nos lanzamos el tren A lo que nos lanzamos el tren El loco comenzó a disparar Fíjate ¿Y no le dio a nadie? Gracias a Dios no No, no nos quedaron tiros Pero si no A uno le dio con la Ajá, nos golpearon Bueno, a otro pana que no está hoy aquí Qué barbaridad Y así como le digo Y así como eso Hasta las mujeres las dio las jefes Ay Los piratas esos de los trenes Eso violan a las mujeres y todo Le hacen maldades No les interesa que tengan niños Nada Eso es una locura Obviamente uno hace todas esas cosas Bajo su propia responsabilidad Claro Pero Igual no hay humanidad La gente no tiene humanidad Lamentablemente Hay gente que viene de una misma madre Para hacerle daño a otra persona ¿Por qué? Y a mujeres también No existe Qué barbaridad Que van a ese precio De querer ese señor americano ¿Ustedes Los espera alguien en Estados Unidos? No Van nada más a la deriva Sí O sea, a su suerte Como quien dice ¿Cómo venimos? Todos La mayoría, sí, exacto La mayoría de los que estamos aquí Uno no está más en Venezuela Ya uno sale de Venezuela Por motivos que Obviamente que no se pueden ocultar Claro Entonces Este Se me fue ¿A qué ciudad te gustaría llegar a ti? A donde sea No lo que tengo ganas de trabajar Más nada Ya hay mucha gente en Venezuela Que depende de uno Pero sí me entiendo Uno sale arriesgando Uno Con un mejor futuro Para su familia ¿Sí me entiendo? Por eso es que uno sale Claro Uno no sale porque uno quiera Este Bueno, obviamente Todos buscamos un mejor futuro ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo que estamos tratando De hacer Toda la persona que estamos aquí Un mejor futuro Mejor calidad de vida ¿Tú crees que te va a cambiar la vida En Estados Unidos? Eso depende de uno mismo también Y si tú tienes ganas De echarle ganas ¿Qué más vas a hacer? Mi propósito es Llegar Poder hacer algo en Venezuela Y volver a regresar a mi país Mi pensar no es Vivir en Estados Unidos Porque esa no es la casa de uno Aún no A los días uno nos lleve ¿Sí me entiendes? En los muertos los días ayer ¿Tú crees que te van a dejar entrar? Si yo me lo permito, sí ¿No tienes miedo a que te deporten? ¿Ya estamos aquí, jefe? No, yo sí tengo miedo ¿Tienes un plan B? El país es muy corrupto ¿Tienes un plan B? No No tengo Yo no puedo Yo solamente le voy a decir una sola cosa Ni mi país Ni mi país Ni mi país Ni mi país Los dos Están igual de peligrosos Yo solamente le voy a decir una sola cosa A la policía Que si me regresan En 15 días Me vuelvan a tener ahí Porque así como subí Lo puedo volver a hacer Hasta que me dejen pasar Porque yo no me voy a regresar para mi país Me van a volver a dejar aquí Y ellos me dejan aquí Y vamos a seguir viviendo lo mismo Maldiciones de todos estos malditos Porque son Disculpa que se lo diga Pero hay gente que aquí Que es basura, jefe De pala Es correcto Claro Me voy a tardar en esa grosería Pero tengo que decirlo Es la verdad ¿Tú no te arrepientes de haberte venido? A pesar de todo lo que has vivido No, no, no Porque yo lo hice con mi bajo consentimiento Que a mí nadie me obligó Ni me dijo Vente, ¿qué tal? No, yo me vine porque yo quise Yo mismo me costé en mi viaje A mí nadie me estaba ayudando Yo caminé mucho Yo caminé todo México En un solo día Caminamos 73 kilómetros, jefe ¿Cómo lo hiciste para solventar los gastos? Pidiendo en la calle ¿Para qué le voy a decir mentiras? ¿Para qué voy a estar diciendo Que me tocó pedir en la calle Porque uno no sale A hacer maldades en estos sitios? Llegas aquí gracias a la misericordia De la gente que te dio dinero Ajá Y también por mi propia voluntad Porque cuando no me daban dinero Y no tenía Me tocaba ir a caminar, jefe Y mucho Y yo se lo puedo apostar Que la mayoría de los que estamos aquí Todos cruzamos la mitad de México caminando Porque ¿Cómo es posible Que un pasaje Para que te adelantes 10 kilómetros Te lo van a cobrar a 5 mil pesos, jefe? 5 mil, 4 mil pesos ¿Abusan de ustedes? Exactamente Por la misma situación De que somos inmigrantes ¿Y lo has pagado? Exactamente No quieren ni parar Mire, pagué el primer carro En 5 mil pesos Que son mujeres y yo Fueron 10 mil Ah, por persona les cobran Exactamente Fueron 10 mil pesos, jefe Y me adelantaron Fueron 10 kilómetros No pago más Comencé a caminar Claro Y a caminar 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 ¿Qué ha sido lo más difícil Que has tenido que superar En todo el trayecto? Esto México México No hay más nada Le digo algo Prefiero 7 veces La selva 7 veces que me dejen en la selva Sin nada Dentro de la selva Pero esto de México No es nada fácil De pana Y así Mire Y no es nada Nosotros mamentamos rey Y hay gente que ha estado Peor que nosotros Peor Gente que ni llega aquí Que la secuestre Medio del camino Una familia Sabían todo esto ¿Sabían todo esto? O sea Conocían a gente Que se han venido Y que han atravesado La misma situación ¿Ustedes sabían? Es que son diferentes Historias No todos corremos Con la misma suerte Y los conocidos Que yo tengo Han cruzado Pero muchos meses O años anteriores Y era más fácil La cuestión ahora Lo que pasa es que A los mexicanos Es como que le arde Que uno pueda pasar Tan fácil ¿Sí me entiendes? Entonces ellos dicen ¿Ustedes lo hacen así de fácil? Antes no cobraban nada Ahora sí cobran Ahora sí te quieren quitar todo ¿Cómo es posible que? Marico o sea Me han robado todo el camino Y vos me vas a venir Decir a mí Que te deje mi teléfono Para que me deje pasar ¿Y cómo me comunico yo Con mi familia Si esa gente no me deja pasar? ¿Cómo me regreso yo? Dígame usted ¿Cómo hago si esta gente agarra Y me vuelve a regresar Y me deja en Tabasco? Tú has considerado La posibilidad De que eso pueda suceder ¿Correcto? Exactamente ¿Tienes un plan? Si eso sucede Te vuelves para acá Me vuelvo a regresar ¿A cómo de lugar? Porque no voy a hacer nada Aquí abajo Ya tengo ocho meses Esperando la cita Ocho meses Tengo ocho registros Lo de la cita No estoy diciendo Que eso sea un mal proyecto Porque es bueno Uno pasa legal al país ¿Verdad? Pero No llega rápido No llega rápido Eso es cuestión de suerte también La mayoría de los que estamos aquí Están por eso también Porque no les salió su cita Esa es otra cosa Tú te sale tu cita ¿Verdad? Tú tienes que llegar Al puerto de entrada Y a lo que tú vas viajando Hacia el puerto de entrada Te bajas del avión Y te secuestran Tienes que pagar territorio a piso ¿Por qué? Si tú estás viajando Como cualquier persona Eres un ser humano Igual que todo el mundo Eso es mentira Tío ¿Por qué tienes que robar A las personas? Eso no tienes que hacerlo ¿Qué le dirías tú A los gobiernos O a los delincuentes Si te estuvieran viendo? Le voy a decir Si hicieran una cosa Esa gente se está ganando Su dinero Lastimosamente Lastimosamente Nosotros somos Los que estamos siendo perjudicados Pero por aquí Por aquí se mueve Mucho dinero Esto es un negocio redondo ¿Por qué usted cree Que nosotros No nos deportamos Para nuestro país? Porque ellos saben Que nosotros vamos A volver a subir Vamos a tratar De volver a subir Y vamos a volver A gastar subiendo Y como tú vas A gastar subiendo A ellos les conviene Que tú sigas aquí Por eso es que ellos No te envían para allá ¿Por qué antes Se terminaban para Venezuela Y ahora no? Porque se dieron cuenta Que esto es un negocio Y aquí hay mucho dinero Mucho, mucho Pónganse a fijar Las mansiones Que hay aquí Cerca de la frontera ¿Cómo se costea todo eso? Claro ¿Cuánto es un salario mínimo Aquí en México? No le tengo que decir más nada Ya está Muchas gracias Por tus palabras Pues bueno Platicando con nosotros Sí Aquí ya Se acostó Un señor Y bueno Nos encontramos Esperando Sigilosamente El momento indicado Para que Ellos puedan cruzar A muchos cadillos Muchas espinas Que se nos están clavando Aquí está manejando ¿Vos entro o un manito? Ya ¿Se ve algo? ¿No? ¿De aquí? Pero si te asoma ¿No te vas a ver tú? No, no, no ¿Qué? Mira, ponla aquí Aquí Así le quito Ahí la vas a ver ¿Ahí la ves? Mira, es más fácil Si lo levantamos Este Con la mano aquí Mira Pero acá Acá ¿Puedes ver todo bien? ¿Ya? Sí Lo puedes poner A ver si tendrían ¿Y por qué La cosa está pulsando Hacia arriba? Porque está en el piso Pero Lo podemos poner Por acá No, yo no sabía Lo del vinagre Es bueno Para que la gente sepa El vinagre corta La reacción Del gas lacrimógeno Cuando Te disparan Te disparan El gas lacrimógeno Tú te echas El vinagre Aquí en la nariz Y dejas de respirar Por la boca Porque te comienza A entrar La toxina Y te comienza A cerrar la traque Y de cuando Dejas de respirar Claro Y se siente Como que se va A ahogar Con mucha tos A ver el pecho Y todo Bueno, en Venezuela Cuando hubieron La protesta Nosotros hacíamos Esas cosas Con vinagre Es bueno saber Mi amigo Gracias por la información Bien, el niño Ya está Hola 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 Pero volta para donde está tu mamá Graba tu mamá Vamos Ya no quiso Graba el vestido Graba el vestido Hola Hola Deja a ver En el agua A ver Gracias 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 hagan una oración es importante vamos a movernos sin mochilas yo por eso le dije ya no pueden traer mochila todos van a dejar aquí todas las mochilas solamente nomás los puro teléfonos y les pasa porque nomás los puro teléfonos es todo lo que tiene el teléfono nomás es lo que digo nomás porque en la misma hora de la cruzada no creo que me estoy ahogando que por el copo no suelta la mochila si no van de vacaciones van a de entrego a ustedes van a cumplir un sueño americano a ustedes por eso quiero que nomás lleven eso por favor hagan una oración hagan una oración con el respeto de cada creencia de los demás vamos a darle gracias a Dios por este día porque nos tiene aquí tenemos que saber que nosotros somos pecadores de nacimiento por creación nosotros somos rebeldes estuvimos en el jardín del Edén y nos relevamos contra Dios entonces hay que darle gracias a Dios todos los días el único hombre perfecto que vino a la tierra se llama a Jesucristo que es nuestro abogado sin Jesucristo no hay nada la palabra de Dios dice que sin la voluntad no se mueve la hoja de un árbol entonces hay que darle gracias a Dios por todo Cristo es de todos del ateo del que no quería a Cristo Cristo es de todos porque somos creación de Él entonces vamos a decir Dios nos va a la brecha por donde vamos a entrar Señor Padre Sagrado te damos gracias porque estamos aquí bendice Señor a este grupo de personas a los reporteros a los soldados rompe toda cadena toda maldición Señor que nos quiere atrasar tú conoces nuestro corazón Señor nosotros no conocemos nada vamos por tu semiricordia Señor Padre Amado te pedimos por los niños por estas mujeres por nosotros por nuestra familia Señor en este día Padre Amado que sea la voluntad no la de nosotros porque si se hace nuestra voluntad vamos a perecer tu palabra dice que primero tú segundo tú y tercero tú así estemos en el último suspiro Señor en este día vamos y tú eres el guía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Luna ¿Usted ya sabe? ¿Cómo aprende? ¿Usted ya sabe? Como la selva, como la selva, ¿Usted ya sabe? El Dram, vengan si Bueno, pues ya llegó el momento, parece que ya los van a cruzar, ya que no hay nadie aquí. Vamos a ver. Aquí estamos a la orilla del río. Vamos caminando, vamos avanzando hacia el interior del monte. Pues miren, allá están, allá van. Aquí hay una zona donde pescan, y yo creo que es ahí donde van a intentar cruzar, no estoy seguro. Cuando estemos allá no corremos, diga padre. ¿Eh? Cuando estemos allá no corremos. No, no corren. ¿No? No, porque como quieran, miren, ese es el muro, ese muro de arriba no lo van a poder cruzar. Ajá. Ustedes se tienen que entregar ahí. Nos agarramos de ahí. Ok. La border patrol sí está por ahí, ¿eh? La border patrol, ¿verdad? Sí, a ellos son los que se tienen que entregar, ¿eh? A migración. A migración. Ellos quieren entregarse a migración. Porque los soldados, pues, no los dejan entrar. Ellos quieren ser procesados por parte de la border patrol o patrulla fronteriza. No, es una bomba, es una bomba, tranquilos. Miren ustedes, vamos a la orilla del río. Vamos con los camarógrafos de Univision. Allá están chiflando. Agáchese, 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 porque ahí viene la patrulla. ¿Qué pasa? Ahí viene la patrulla. Ahí viene la mancha. ¡Déjense! ¡Córrele! Ahí los traen. ¡Acuéstense! ¡Ya, mamá, huevo! ¡Se hubiera quedado allá! ¡Fará! Por favor! ¡Fará! ¡Fará! ¡Vará! ¡Oh! este es el oleaje que hizo la lancha de la patrulla fronteriza vamos a seguirlo a ver si logran cruzar este grupo de personas aquí vamos entre los matorrales como bien les dijo el guía pues no vienen aquí a de vacaciones vienen a cruzar el río yo no traigo saldo mándame un mensaje nomás que te busquen tiktok quieres no traigo saldo no traigo datos pues es que atrás de mí vienen más personas y nosotros vamos caminando nomás y caballeros vamos con todo el grupo acompáñenme esto pues es verdaderamente exclusivo de univision y impacto visión tenemos la exclusividad no hay nadie grabando este esta acción pues nos estamos alejando cada vez más de los vehículos ven usted van por allá entren a los niños por estos trotes aquí nos puede salir una víbora es hasta cierto punto peligroso pero vean ya están hechos los escalones se nota que por este por esta ruta viene mucha gente nosotros vamos caminando vamos siguiendo no es que ellos ya están bien acostumbrados nosotros nos cansamos rápido bueno nos traemos a James el camarógrafo estrella que viene ya cansado venimos cansados dale dale que es bonito vamos a seguir no se habrá estado ya ahí va otra lancha que tampoco pues los detectó vamos a seguir caminando para ver por donde van a cruzar vamos a seguirlos nosotros vamos avanzando nosotros aquí traigo al team al equipo del dron tu nombre Brian Brian y tu Carlos Carlos y Brian me vienen ayudando son de aquí de Piedras Negras y los voy a contratar a estos muchachos para para que me ayuden porque la verdad es que me han sido de gran apoyo vamos a miren allá vea usted como vea usted por donde van hay telarañas nos embarramos de telarañas vea usted este es el camino que se toma para poder cruzar ya no cruzan allá por el río Bravo y ahora ahora todo el mundo se viene por aquí los grupos grandes se vienen a cruzar por este rumbo fíjese usted aquí vienen fácil veinte treinta personas aproximadamente que van avanzando para poder cruzar miren allá van bajando por un monte yo voy con el camarógrafo siguiendo a James aquí vamos de bajada vamos de bajada vea usted aquí parece que allá está allá van ya vienen las lanchas otra vez vamos subiendo nuevamente ¿cómo se quedó atrás? ¿ahí vienes Francisco? ok sí porque tenemos que estar al pendiente de los compañeros porque aquí es una un trayecto peligroso no sabemos lo que nos puede aparecer no sabemos si puede haber asaltantes en este camino peligroso me llaman todos los migrantes vamos a alcanzarlos oiga yo no sé dónde ando yo nada más vengo siguiendo no sé qué es lo que va a pasar no sé si van a poder cruzar van a poder llegar entregarse pero parece indicar que van por el camino correcto bueno pues siguen avanzando nosotros estamos a la orilla del río Bravo la gente sigue avanzando pues por supuesto nosotros vamos a seguirlos y andamos bien cansados oiga este trayecto nadie lo hace hemos venido caminando ya aproximadamente unos 10 kilómetros metiéndonos hacia el interior del monte vea usted aquí está el río Bravo ya este es el el camino que se está tomando para ayudar a cruzar a toda la gente me dijeron exactamente que ahí en la curvita es donde iba a cruzar a la gente ahí en la curvita vea usted van por allá todos caminando y nosotros vamos siguiendo pero parece que las autoridades están del otro lado de la de la no nos vieron pues parece que se perdió el guía ya no lo encuentran hemos caminado ya muchísimo y seguimos avanzando no sabemos exactamente en dónde dónde se van a parar a cruzar lo que sí sabemos es que ya están avanzando sin orientación verdad marca las cuantas mi amor está llamando yo todos están llamando yo o la 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 está apagada la 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 van a cruzar para arriba vénganse nosotros nosotros no tenemos temor no nada no nos pueden hacer nada nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo periodístico y bueno vamos siguiendo a estas personas que van a cruzar pero no sabemos por dónde todavía parece que el guía se perdió ahora están avanzando sin ninguna sin ningún tipo de orientación porque no encuentran al guía y seguimos avanzando allá van allá van caballeros allá van allá van allá van mírenlos allá están allá van nosotros vamos caminando párense 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 esperen se fueron por el otro lado el de la isla sí van para el otro lado de la isla allá van pero entonces se perdieron hasta dónde van a ir pues yo me entiendo y todo van para allá estoy hablando de la cuatro día no me contesto para la chingada pero a la frega mire usted A la chingada Órale, me caí Me caí pero a seguirle Me caí pero a seguirle Somos la voz del migrante Mostramos al mundo la cruel realidad Te compartimos historias alegres o tristes Siempre es la verdad Vienen de muchas naciones A esta frontera que quieren cruzar Por su sueño americano Arriesgan la vida Es la realidad Impacto Visión Nos encontrarás En redes sociales En Youtube y en Facebook Don Richie te informará Impacto Visión Nos encontrarás En redes sociales En Youtube y en Facebook Don Richie te informará Impacto Visión Nos encontrarás En redes sociales En Youtube y en Facebook Don Richie te informará Robos Robos, abusos, sonrisas y llantos Los privan de su libertad Extorsión también Humillación en todo el camino que te impactará Alegres Alegres historias Alegres historias me ponen el destino Que vale la pena contar Golpe, esperanza y angustia Confiando en Dios Los sueños no lograrán Los sueños no lograrán Haitianos y venezolanos También colombianos Intentan llegar Hondureños Cuatemaltecos Salvadoreños Los sueños no lograrán Y muchos más Impacto Visión Impacto Visión Impacto Visión Nos encontrarás En redes sociales En Youtube y en Facebook Don Richie te informará Impacto Visión Impacto Visión Nos encontrarás En redes sociales En Youtube y en Facebook Don Richie te informará Impacto Visión Impacto Visión Impacto Visión Somos la voz del migrante, mostramos al mundo la cruel realidad Te compartimos historias alegres o tristes, siempre es la verdad Vienen de muchas naciones a esta frontera que quieren cruzar Por su sueño americano arriesgan la vida, es la realidad Impacto Visión, nos encontrarás En redes sociales, en Youtube y en Facebook, y un Richie te informará Impacto Visión, nos encontrarás En redes sociales, en Youtube y en Facebook, y un Richie te informará Impacto Visión, nos encontrarás En redes sociales, en Youtube y en Facebook, y un Richie te informará Robos, abusos, sonrisas y llantos Bueno pues ya cruzaron todos, usted acaba de apreciar las imágenes con el Drone Richie Y estos son los últimos dos, los que se quedaron atrás Pues ahí están, ya haciendo la misión de cruzar Están avanzando, poco a poquito, despacito, estos se quedaron atrás Por cualquier hecho no? Si! No hay más cocodrilos! Ya que ya van a la mitad Ya que ya van a la mitad Este es el último Los últimos que cruzan Ahí llegaron del lado americano Y bueno así concluimos nuestra transmisión del día de hoy Con nuestro buen amigo James, bien cansado Coase, bien cansado también Los ayudantes Sude y sude Y concluimos Este día Vamos de regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!